¿Qué día hoy? Yo no sé si estuvo por el Consejo hoy, ¿no? Sí, sí, vengo de hoy. Pero medio que flameaban las paredes con esto de el presupuesto 2013, que a propósito, ¿ya llegó al Consejo? No, por lo menos desde que salí del Consejo para acá no había llegado. O sea que ustedes lo que saben es porque se publicó hoy en tapa de la capital, ¿no? Efectivamente. Una cosa tanto extraña, porque me parece que quienes tenemos que aprobar o no aprobar el presupuesto y el aumento de tasa, tenemos que estar por lo menos informados de qué se trata. Pero bueno, más allá de eso, la trascendencia del aumento y la magnitud del aumento de la tasa, obviamente ha generado una fuerte polémica, yo diría un fuerte rechazo, bastante generalizado en los bloques, en los distintos bloques del Consejo. Usted es un hombre muy prudente a la hora de, incluso antes de hacer crítica, ¿a qué atribuye este desmadre de alguna manera? Porque es cierto, hubo casi una opinión unánime en rechazar que el aumento es excesivo, teniendo en cuenta que este año hubo un retoque de casi un 60%, más un 45% para el 2013, supera mucho y holgadamente, anoche a propósito lo escuchaba a la baña, hablar que este año cerraríamos con una inflación de un 30% y el año que viene, con todo el viento a favor, podríamos llegar a tener un 28%, o sea, dos puntos menos. Pongámosle que sea más o menos el guarismo, es demasiado más lo que vamos a tener de incremento, ¿no? Sí, porque aparte hay que hacer la cuenta acumulativa, usted tiene el 45% sobre el 60%, que estamos hablando del 132%, no hay índice, ni el del INDEC, ni el del IPEC, ni el de la oposición, ni el de nada que de eso, y la verdad que nosotros tuvimos reunido con la Intendente hace 3 semanas atrás, donde nos pintó un panorama de punto de vista financiero complicado. Ajá, ¿a qué lo atribuía? Bueno, parte de la cuestión decía que ellos le iban bajando algunos índices de recaudación, no así, por ejemplo, el DREI, el DREI, como está vinculado a la actividad económica, en realidad había una buena recaudación, pero había aumento de algunos costos, costos, por ejemplo, de recolección y demás. Ahora, una pregunta lógica que se impone, si uno tiene poca recaudación, que más o menos si vos vendés publicidad, y este mes, vos qué hacés, le hacés una caidita, ¿para qué? La gente no deje. Digo, no hay ninguna posibilidad de buscar agudizar el ingenio entre todos, digo, porque esto de alguna manera es un problema de todos, ¿no? Sí, sí. Oposición, gobernante, ciudadanos, digo, para ver de qué manera podemos mejorar y beneficiarnos todos simultáneamente, porque, por ejemplo, a lo mejor una moratoria, que se oye, Buenos Aires, cuando Scioli, que las cosas no le van tan espléndidamente, bueno, da moratoria hasta para comprar una aspirina, le digo, ¿no? Sí, yo digo que nunca hay ni pensamiento único, ni camino único, siempre hay alternativas. Exacto. Lo que me da la impresión, por esto, por hace poco el aumento de colectivos y demás, me da la impresión de que acá siempre se toma el camino relativamente más sencillo, que es trasladar el costo y, bueno, a la gente. Pero eso también tiene un límite, porque la capacidad tributaria, incluso está estudiado, cuando la presión llega a un límite, empieza a bajar, porque alguno deja de pagar. Entonces, eso creo que hay que mirarlo con cuidado. Nosotros le planteamos alguna alternativa a la doctora Fein. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, creo que hay que ver cómo se reparte la erogación en salud de otra manera. Rosario, y eso hay que reconocerlo, es una de las pocas ciudades de la provincia de Santa Fe que soporta un gasto de salud importante, que hay que mantenerlo, porque obviamente se está atendiendo a la gente. Ahora, eso se lleva a un tercio del presupuesto. Eso hay que renegociar con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, porque Rosario está atendiendo a ciudades de la provincia y también del resto del país. Entonces, si bien hay un aporte provincial, es un aporte menor, hay que rediscutir eso, porque, insisto, se lleva el 30% del presupuesto. Y otra cosa que vamos a tener que negociar como rosarinos, más allá de la bandería política, es cómo se reparte la coparticipación federal, nacional y provincial. En su momento, los municipios, de todo lo que recibe la provincia, recibían algo así como el 18,5%. Hoy estamos en el 13,5%, todo el conjunto de municipios. Bueno, habrá que plantear esa discusión. Y que el hecho que el color político del gobierno municipal sea el mismo que el gobierno provincial, debería ayudar a esa discusión. Ahora, lo llevo a un tema que usted, obviamente, es oposición, pero digo, si el gobierno central pagara ese viejo reclamo que ya viene presentado ante la corte por BINER, que hoy está en casi 15.000 millones, digo, supongo que ayudaría. Si el gobierno de la provincia pidiera préstamos internacionales, como de pronto creo que hay uno a Cubay de 100 millones de dólares que se firme ahora a fines de octubre, principios de noviembre. Digo, somos parte de una de las provincias más ricas de la Argentina con capacidad de contraer ese tipo de deudas. Sí. Yo en el tema específico de deuda tengo algunos reparos en cómo se toma y cómo se va a pagar. Nosotros, este año, en el presupuesto que estamos ejecutando, los servicios de la deuda del municipio superaron por primera vez al de obras públicas, por ejemplo. Fue el tercer presupuesto dentro de la repartición del municipio. Es decir, ya estamos en un endeudamiento que empieza a ser preocupante. De manera que tampoco se puede hacer una bola de nieve con eso y pedir préstamos que compliquen a futuro, digamos. Y viste un salto para metir a otro. Claro. Osvaldo, ¿la reforma tributaria aprobada por la legislatura santa vecina puede contribuir a chicar un poco ese vacío a esos números en rojo? Contribuye. Creo que el gobierno municipal esperaba más de la reforma impositiva y lo que ha salido no es todo lo que esperaba, pero de hecho contribuye. De modo que, digo, me parece, estas dos alternativas que yo tiraba, de la coparticipación, de salud, otra que otro bloque se le puede ocurrir, pero me parece que el mecanismo de la intendenta de convocarnos, decirnos, estamos mal, pero no abrirle el juego para entre todos ver qué camino seguir y después aparece este aumento, es complicado porque aparte se suma a otras cosas. Ha habido, le decíamos recién, el aumento del colectivo, también de la provincia hay otros aumentos, está todo el tema inflacionario dando vuelta, de manera que creo que hay que ser prudente porque la gente aguanta, contribuye, pero bueno, llega a un punto. Y aparte otra cosa, no vemos los resultados, porque ahora, por ejemplo, una de las justificaciones que le escuché al intendente es decir, bueno, pero esto va a ir para mejorar obras públicas, para cloacas. El tema de la cloaca es una asignatura pendiente de la época de Usan y Zaga. Claro. Yo me acuerdo de la famosa frase de un ex vicegobernador que hablaba de terminar con el cordón cuneta, ¿te acordás? Es verdad. Estuvo en Cala 3 cuando estábamos allá. Porque eso cambiaría un poco la óptica, yo decía, bueno, uno ve el esfuerzo de modificación de cosas, de un buen bacheo, no podemos arreglar los baches. Mh-hm.